Usted le permite a los centros privados seleccionar a los alumnos y los centros privados concertados, sí, eso es lo que dice la ley, se quitan de en medio los alumnos más difíciles y se los mandan a la pública. Y claro, es... Sí, sí, señores del PP, parece mentira, parece mentira que no les guste a ustedes escuchar las políticas que ustedes están haciendo, tenían que aplaudirlas, tenían que aplaudirlas.